hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre estamos hoy a martes os quiero enseñar como hago lo que es la limpieza alimentación completa de las voladeras para que lo veáis tal cual la limpieza todo y como empiezo como lo hago todo para que ustedes lo veáis paso a paso sí sin retraerme sin nada vale pues vamos a empezar empezamos que empezamos limpieza completa así que vamos a meter en un pequeño clic ya veréis lo primero que hago es la limpieza un momento lo segundo que hago yo mirad diréis esto que lo que es guapo que está tirando agua estos tubos mira esto es los tubos de desagües de cada uno mira algo así y vaya a ver cosas que no para mirar ahora mismo se está llenando lo que es las canaletas aquella de allí que va y aquella de allí con toda la calle con todo y veis a ver algo por aquí una mirad lo es y empieza de sangra toda la mierda que hay mirad y así no se mata mira 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 como está porque no se me lía se ataca ya ves es que sale por todas mirad y lo voy a estar la mierda mira 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 como está el logro no y con esto listo lo de esto antes de que se matase lo ve mira cómo sale estamos entrando a la voladera de los amarillos porque lo robo menos lo mismo y que ahora coger todos los de estos todos los rastrillos empiezo metelo ahí para preparar la pasta o de yo vamos a ver tenéis cuenta una cosa que los tubos los limpio cada dos días y la pasta se lo pongo dos veces en semana dos veces y ahora voy a ver lo que ustedes se comen un momentito y voy a recoger todo que hay 12 bizcocheras 12 bizcocheras y de la relleno todos los veces cada cuatro bizcocheras no cada cuatro bizcocheras un kilo de pasta para que os hagáis más o menos la idea ¿vale? voy a recoger todo esto y hago otro corte, va a ser guay, hago otro corte y ve a ver, además esto de aquí a lo poquito que queda lo voy a tirar todo, si tuviéramos mucho le quito la parte de encima lo tiro al suelo y se acabó, así que cogemos todos los rastrillos y nos vamos por fuera, mirad lo que he hecho, se lo he sacado toda semana, he escapado tres padres pero bueno como ya está todo cerrado aquí no se escapa ninguno, la pasta que había la tira, ya había nada, 300 gramos, todo esto por aquí le hemos metido tres kilos y medio, tres kilos y medio y ya sabéis ya esto que no lo voy a repetir porque sería muy pesado repetirlo, está en vídeo este vídeo anteriores, los pondré por aquí el enlace de cómo, cómo pigmentar los amarillos a la blanca que mirad por ahí ya se van pigmentando y se ve lo o no, un amarillo espectacular ¿vale? voy a ponerle esto, se lo voy a poner y ya lo veréis, cuando lo habéis puesto le hago otro clic y lo voy a haber puesto ¿vale? un momentito mirad ahí todos comiendo pasta, con su pigmento y sus cosas, mirad, lo ven cada vez que se cambian de sitio, comen, por eso los hemos puesto en la rejilla, en la parte de arriba, los cambios porque cada vez que van a cambiando lo veo no, y es lo primero que quiere que coman pigmento, lo veo no, pues ahí con un amarillo y una calidad de pluma que tengo, este año es extraordinaria, pues seguimos, seguimos, lo próximo, ¿qué hacemos Juan? pues mirad, más fácil, trago por aquí, vamos aquí mismo, es que esto, el año que viene le cambio las puertas de la, no me ha dado tiempo, pero bueno, el año que viene le voy a cambiar, vamos a echarnos para acá, vámonos para adentro, lo próximo, metemos esto de aquí, la cacharra, cogemos la cacharra, nos metemos dentro y ¿qué hacemos? el arpiste, bueno, os tengo que actualizar, vamos a ver, esto lo hago cada dos días, es decir, por ejemplo, un lunes le cambio el bizcocho, el martes el arpiste, el miércoles le he hecho germinado, que ya lo veréis, ahora lo he germinado, ¿vale? no voy a ver los germinados, lo voy a ver todos, mirad, ¿qué es lo que hago? el arpiste, arzuelo, arzuelo, literalmente, el arpiste, ¿qué es lo que le hago ahora? pues coge aquí, mi torbita, la lleno de arpiste, lo veis, este está buscando arpiste, ahí, porque lo primero que quiero que coma es pasta de gris, como están comiendo todos, y después, aprovecho, gris, gris con sal, que también lo habéis visto en vídeo anterior, en tipicaje, lo veis por aquí, esto se lo zampan todo, y se lo lleno hasta arriba, que coman sal, que no les falte, es gris. con lo cual, tiene aquí, piensa del bueno, tiene piensa del bueno, tiene de todo el bueno, y ya, increíblemente lo paro, increíble no, lo siguiente, os voy a ver cómo están, mirad qué calidad de pluma, los voy a estar comiendo un amarillo esplendor, es que están súper bien, mirad, los voy a estar comiendo, tu sal ahí, allí, allí, por todos lados, con un clic, y continuamos, arpiste, y gris, y ya, en los últimos pasos. Pues mirad, aquí ya tienen su gris, lo que están comiendo ahí es gris, mirad, gris, con sal, su pasta, su arpiste, que están todos comiendo, es decir, que es lo que nos falta, habéis visto unos comederos, unos comederos en los centros de cada voladera, pues mirad ahora para qué vale, pan multipahue, con semillas germinas que están metidas en la nevera, fresquitos, voy a pesarlo más o menos cuánto hay, porque esto lo tengo que partir para los rojos, es decir, el doble siempre para los amarillos y para los rojos, aquí hay un kilo, dos kilos, quitándole un kilo y ochocientos, vamos a preparar un kilo, doscientos para los amarillos, para esto de aquí, ya lo veréis, veréis que guay lo voy a preparar, un momentín, te lo voy a preparar como es, es lo mismo que la pasta, pero es germinado, te lo comes fresquito y ya está, vamos con el lomcero y vamos para allá, por lo germinado, la semilla germinada, con el pan multipahue metido en la nevera, tiene un poquito de agua, ¿qué le he metido? Pues lo mismo que la pasta, la mima, murió, amarillo brillante, amarillo belga, que está incluyendo un pigmento espectacular, el profesional belga, que es de lo que más vendo, cometa aves y el tibiotis, igual, ¿qué hacemos? a la pastita, pastita, estos húmedos están fresquitos, fresquitos, el helado, como digo yo, lo veis el pigmento por ahí, ¿cómo va? pues vamos a empezar, de mientras que voy para adelante, a echártelo, vamos a ver que esto está allá, sí, ya está cogiendo el pigmento amarillo esto, pero bien, vámonos para adelante, espérate, ¿lo veis? yo no tengo oro de luces, yo no tengo nada, yo soy como soy yo, soy muy campechano, yo explico las cosas como yo las hago, a que le venga bien, bien, que no, no, yo intento hacerle lo mejor posible, y poniéndole todo el cariño, ¿lo veis que está poniendo todo amarillo? voy a flipar, voy a flipar como se tire, mirad, ya están esperando el pesado, pues ya lo están, y otra cosa, que yo no le pongo ni el piste ni nada a los rojos, hasta que no estén aquí los amarillos listos, yo no me meto los rojos, pero no, ni meterme, porque este año, ya yo ya sé por dónde van los fallos, mirad, para que el envase también, veis a ver, y aquí con el pigmento, está todo fresquito, y está los paro aquí, en la misma gloria, esto de aquí de iria, que tiene, esto no se pone malo, porque respira por debajo, y un comadero de rastrillo, le lleno yo, mirad, esto por voladera, ¿vale? pero esto no, esto lo hago, no todos los días le hago todo junto, es decir, yo todos los días le hago una cosa, esto es para hacer vídeos, para que usted sepa, por ejemplo, un día la pata, un día el arpiste, y el gris, y otro día, le hago esto, yo no lo de esto, y un día en semana, pues el baño, o algo especial, y todos los días, le hago algo a la voladera, mirad, ahí está, mirad, 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 yo estoy esperando, mirad, mirad, lo que están comiendo, aquí están los paros, perfecto, es que están aquí, que estoy en la gloria bendita, mirad, qué amarillo están cogiendo, mirad qué amarillo, mirad qué amarillo, no sé si lo ves bien con la cámara, pero amarillo, pero amarillo, pues en fin, señores, os voy a dejar aquí, un momentín, y aquí, señores, como digo yo, aquí os dejo todas las tareas diarias, que yo hago, mirad, lo veis, ya está tirado, lo veis, ya se están tirando todos por suelo, mirad, lo veis, estoy comiendo y lo he germinado, para aquí está, mirad, uno, dos, tres, si cae cero, paro, sano, no lo siguiente, están increíblemente bien, aquí se me mueren de higo brevas, y aquí nada de porquería, nada de nada, aquí, y el baño, obviamente, todos los días, tiro la bañera, todos los días, y cuando no lo corto, lo lleno, y le pongo la sale, un día a la semana, un día a la semana, con sale, esto lo hago, dos veces a la semana, el arpiste lo pongo dos veces a la semana, y la pasta dos veces a la semana, es decir, esta gente se traga, a lo largo de la semana, haciendo cálculo, pues mirad, el arpiste lo han comido, dos kilos, dos kilos de arpiste, por dos son cuatro, nueve kilos de pasta mórbida, nueve kilos, y de germinado, y de los otros, pues son dos veces, con un kilo doscientos, cuatrocientos, es decir, se comen dos kilos y medio, pues dos kilos, dos kilos, de germinado, se comen a la semana, así que para que veréis más los productos, pero bueno, yo lo que quiero que estén sanos, tener pájaros en condiciones, y ya está, yo sinceramente de corazón, como canaricultor, creo que avanzo año a año, me encanta lo que hago, cada vez aprendo más, miro los pájaros, viendo las automáticas, yo estoy muy contento, espero que os guste el vídeo, todo lo que habéis visto, la tienda al canario punto com, tu tienda de confianza, y ya veréis ustedes, para algún día, a ver lo que va a dar esto, lo amarillo a la blanca, y ahora empezaríamos, con los rojos, lo voy a cortar, porque si no, no acabamos, ahí ya se están conviendo, ya los colores, pues muchísimas gracias, gracias señores, por estar ahí, hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, mi youtube, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, lo que te haga falta, la tienda al canario punto com, un saludo.